Están llegando a la rueda, madre mía, madre mía. Ahí vamos, dura lucha, dura lucha, entre los participantes, un destacado, los demás, que poco a poco han dejado la lucha y que llegan muy juntitos, sí señor. Cuando llegue finalizada la primera serie, la segunda serie va a iniciarse cuando la meta se coloque en su respectiva falla.